Estamos rodeadas de zapatos y yo últimamente te veo siempre que te veo muy campeste, siempre estás impecable, elegante, pero últimamente te veo con las botas caña alta. Me acuerdo que el otro día que fui al programa tenía las mismas botas y las mismas remeras. Yo juro que tengo otras botas sin la remera, se ve que también son cómodas. Me compraste dos por uno, Karina. Repito muchísimo la ropa, la verdad es esa, y no tengo ningún problema de repitar. Lo que pasa es que si no repitiese tendría que tener un placar infinito. Pero porque hay mujeres que son fanáticas por las compras, por la ropa, por el shopping, en los viajes. No, no soy compradora compulsiva. No me gusta tener muchas cosas, me gusta tener pocas cosas buenas, es verdad, porque me gusta la calidad de las telas, le doy mucha importancia al tema de la calidad. Pero si, y tampoco tengo tanto tiempo para shopping, pero no es que veo algo y lo compro. No, primero pienso, si veo tres cosas digo, bueno, a ver, ¿cuál me voy a comprar de las tres? No es que voy y me compro las tres. Claro, te aplicas también en los precios, esas cosas. Sí, por supuesto. Y después no, si veo que hay ropa que no la estoy usando, yo directamente ya la regalo. ¿No te gusta tener el ropero lleno de ropa? No. No, pocas cosas. Entonces tenés los típicos básicos. Sí. ¿Qué son más? A más, por ejemplo, yo tengo un problema en el pie, ¿no? Por eso siempre me vas a ver con taco, porque a mí me quedó un pie torcido y en chatitas me cuesta mucho si me hizo una artrosis en el pie y eso. Entonces, una vez que encuentro, siempre cuando empiezo a vestirme a la mañana, corro, porque me gusta correr, pero a la noche cuando corro después no camino, porque tengo que echar una plantilla especial. Ah, mirá. Pero, sí, después me duele mucho. Igual, a la mañana, siempre empiezo a vestirme de los zapatos para arriba. Entonces, una vez que encuentro un zapato o unas botas que me quedan cómodas. O sea, lo más importante es el zapato, te das con todo ese zapato, sí. Sí, pero uso siempre los mismos, ¿eh? Como habrá visto. Sí, como habrá visto, como habré visto. ¿Y los básicos cuáles son? Bueno, los zapatos ya sabemos, el que te queda cómodo, digamos, básicamente. Sí. A ver, invierno me gustan las botas y verano he descubierto, bueno, viste, a ver, ¿viste ese color piel? Sí. Es la solución, es la solución de mi verano. Uso ese color de zapatos que te va absolutamente con todo, con cualquier cosa que te pongas arriba. Pero de negro, tenés que estar toda de negro, si tenés negro, otro color y eso queda bien. Lo que pasa es que yo siempre me mezclo, pues sí, siempre el zapato color piel es fantástico porque te va a estilizar y además es un color neutro y que te va con todos los colores. ¿Se sigue combinando el zapato con la cartera? Yo lo sigo haciendo, por eso, en vez de tener muchas carteras de un color y zapatos, yo me compro. En verano tengo un zapato color piel y una cartera piel y todo el verano me vas a ver con eso. Y en invierno tengo cartera marrón, bota marrón, cartera negra, bota negra y no me vas a ver de ahí. Y un par de zapatos negros, sí. Bien, o sea que eso es de las mujeres que no les gusta perder tiempo en el shopping. Es como que lo evaluás, lo ves, pero vas al punto. La verdad es que por ahí me compro algún otro color o lo que sea, pero después termino usando siempre lo mismo. Entonces ya lo que voy haciendo, no me compro más, por ejemplo, un blazer por un lado y una poesía por el otro. Me compro el conjunto. Que después los intercambios, los mezclos y otra cosa. Pero, porque si no me quedaba toda ropa por un lado y... ¿Le armás la ropa a Daniel? No, no. Por ahí me preguntan, chiqui, que esta corbata y la otra son siempre las mismas. Así que... Un día le digo esta, otro día le digo la otra y ya está. ¿Y el pelo siempre igual? Con este rodete ahora que me hinchaste, un clásico. Sí. Para toda la actividad que tenés, sobre todo para estar con el pelo no suelto largo. No, a veces ya ando con el pelo suelto. Pero, no sé, me siento más cómodo con el pelotado.